Otro Ven a bailar con este ritmo que te traigo, nena, ven a gozar Me gusta ver como te mueves al sol de este copa Con tus caderas y tu linda forma de caminar No me controlo, ven y baila que esto ya va a empezar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Ya, 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 ya Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Ya, 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 ya Baila, baila con este ritmo que te traigo, nena, ven a gozar Me gusta ver como te mueves al sol de este copa Con tus caderas y tu linda forma de caminar No me controlo, ven y baila que esto ya va a empezar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Ya, 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 ya Baila, cumbia Baila, baila Baila, cumbia Baila, baila Mueve la cintura Baila, baila ¡Gracias!